¿Cuáles son los partidos más importantes de los días viernes? Bueno, la referencia que nosotros podemos dar de todo el plantel independiente, de todos y cada uno, es inmejorable. Y estos últimos partidos del campeonato, por supuesto que están decidiendo el campeonato. Raúl Bernal, ¿y esta noche vas a jugar como el domingo pasado? Bueno, uno siempre espera jugar bien. Dios quiere la virgen que juegue como el domingo pasado. ¿Esta noche posiblemente lo marque Matosas? No lo marcó nunca en su vida todavía. No, acá jugando para River no tuve nunca la oportunidad de jugar contra él o el Marc Arnalé. Una vez sola y jugando él para Peñarol, en la cancha de Atlanta, me ha marcado. ¿Lo vio jugar a River Play este año y qué piensa del equipo que tiene como rival esta noche? Bueno, lo vio jugar contra Boca, así por televisión. Y no sé, deja que desear. Luis Artime, que el domingo pasado realizara esos dos goles que ustedes inclusive vieron. Artime vuelve a jugar contra River Play. ¿Cuántas veces son desde que se fue a River que juega contra el equipo millonario? Bueno, creo que con la de esta noche va a ser en cuatro oportunidades. ¿Cómo les fue en el balance general jugando por Independiente contra River Play? Bueno, más o menos parejo, ya que los partidos, este... En el último partido tuvimos la suerte de ganar un a cero. Ahora, luego jugué la final de la Copa en la cancha de San Lorenzo, donde perdimos 2 a 1. Y en cancha de San Lorenzo han perdido 2 a 1 también en el campeonato anterior. ¿Cómo lo ve Independiente de acuerdo a la última producción del último domingo frente a River y de acuerdo a los actos que se tenga de River? Bueno, mire, la posición Independiente, este... No veníamos actuando muy bien. Ahora, frente a Boca, este... Creo que las cosas salieron un poco mejor de los partidos anteriores. Este... Hay un gran plantel, hay gente individual que en cualquier momento puede dar un buen espectáculo. Yo creo que el partido de esta noche es difícil, ya que River, este... Se juega toda la chance para clasificarse, ya sea el primero o segundo en este campeonato, para tener, este... Ventaja de entrar en la Copa de Campeones. Gracias a ti, una suerte. Bueno, gracias a todos y a los talibus y a los talibus y a los talibus y a los talibus y a los talibus, buenos días. Gracias. 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 Gracias.